bueno hoy tenemos cremita el que adiviné que ingrediente lleva esta crema crema puré lo sigo quieto tú dirás crema un puré no se sabe que el tahín el tahín se quedó bien jefe a lleva patata lleva patata y cinco ingredientes más api no lleva vale sandra hoy no juega no hay problema pero eres bienvenida lleva tajín vale sentimiento no lleva manolo no lleva queso el queso lo tenemos aquí cortado buena nieve mamá que rico lo que ha hecho el caldo le he dicho que él te lo tiene que hacer pero no ha sobrado hoy he comido puré con queso el queso es de mi madre es que me regalas pipa rayas verdad y es puré con lleva patata lleva tajín y faltan cuatro ingredientes más bueno no hay tapas hoy nieve no hemos quedado sin tapas no teníamos donde echarlo así que bueno no tenemos que comer entero y eso es que me ha patado un duro eh por la que me manda y así eso era queso y tomate y pam y me entero eso en el proceso es la comida ya el almuerzo tiempo que hace por aquí pues mira hace como nublado sol hace se están haciendo unos días de niebla la verdad porque no hace sol tampoco hace frío pero como que no apetece salir está como nublado raro que por cierto esta noche directo por la noche en youtube así que si no me seguís seguidme a cocinar con castanpiz que haré allí el directo por la noche tu madre dice que te lo dije siempre me tienes que guardar un tapas bueno hoy tampoco ha hecho tanta cantidad como para tapas exacto hoy no había mucha cantidad que si no Alba se va a quedar con hambre por aquí hace no inquisimo me imagino que ahí será buenísimo aquí en Sevilla hace mucho sol ya te digo aquí en Córdoba hace sol pero no un sol que que da apetece salir como un sol nublado sol molesto limpia que la barba está limpia está limpia lo que estamos comiendo es puré que lleva patata tajín y faltan cuatro ingredientes para adivinar y un puré en concreto no es puré de patata bueno es más crema que puré o no sé diría que es crema no no sé a las dos cosas pero no está ni muy muy expensión ni muy muy claro no es mojada no lleva cuando te quita la barba pues mira ya he pedido cita para quitarme la barba el día 4 de marzo la semana que viene vaya para quitarla no para recortarla para reducir cantidad porque yo no quiero cambiar de novio parejo más jovencillo ¿cuándo? con defecto parece otro aparento tener 15 años sin valor tampoco cebolla vale es otro ingrediente ya lleváis tres tajín cebolla patata es puré cuando te quites la barba tú no me dejas a ver no me dejas lo que pasa es que le gustaría menos le gustaría menos ya está pero ya es lo que tiene si me quedo calvo de barba ¿qué pasa? no pasa nada pero tú te la vas a recortar no te la vas a quitar ¿a qué no? estaría muy feo que después de 10 años me dejarás por quedar mi calvo está bonito por nada Sandra que tenga un buen día gracias por pasarte parece puré de verdura no vamos a desencaminar hemos dicho que lleva patata hemos dicho que lleva cebolla tajín falta una verdura principal que es de lo que está hecho el puré y dos verduras más el bandolero ¿cuántos años tengo? tengo 29 para 30 en abril le hago 30 a Alba a Alba como le gusta más con barba o sin barba con barba le gusta más con barba pero bien recortada sí, sí recortadita como la tengo ahora mismo no le gusta zanahoria no lleva zanahoria de postre comeré fruta y café y una torta de arroz ¿qué comes? pongo un puré pero tenés que adivinar de qué llevar no es calabacín vale ya puerro sí es otro de las verduras faltarían dos no es calabacín champiñones tampoco calabacín tampoco no son champiñones la verdura es de color blanco y ya habéis dicho puerro a otra verdura bien coliflor y os falta el último ingrediente es puré de coliflor con patata cebolla puerro tajín y os falta el último ingrediente ¿qué es otra verdura? y que adivinen la verdura todo lo que son los ingredientes apuntando todos los ingredientes lo sigo Martina pues comeremos por la noche unos crepes rellenos de sorpresa pues mira que fea lleva puerro cebolla coliflor tajín patata igual a lo que falta y falta uno una verdura ¿te ha dicho? que no le gustan los vampiros ah pero tenéis que decir todos los ingredientes de repente yo todo el mundo pum 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 vale pues a ver quién ha sido primero a ver quién está más avispado a Manolo lo veo avispado puerro coliflor patata cebolla tajín y ajo ha sido el primero así que nada Manolo te sigo por aquí hombre por cierto me pasaste el otro día tu cambio tío muy buen cambio ahí no ha sido Angela Angela ha sido la primera puerro cebolla coliflor tajín patata y ajo pues nada Angela te sigo que ha sido la primera no no lleva nada no lleva nada ha sido tú Angela ya te he seguido por ahí así que enhorabuena ha sido la primera eso no vale como que no vale lo he dicho yo lo he dicho antes a ver como que lo he dicho antes Mónica ah no por aquí otra aquí hay gente que le he dicho antes de verdad odio 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 aquí tenemos ya problemas ángela no ángela ha sido la primera no me aparece ángela que sea la primera el segundo ha sido Manuel después habéis unos cuantos que ha sido Mónica ha sido la tercera yes ha sido el cuarto y ya bueno el resto ha sido aquí CFA el quinto alba sexta polita maco hacia la séptima que engorda más el queso es mayor ninguno engorda lo que engorda es la cantidad que coma a lo largo del día lo que engorda es que no te muevas durante todo el día eso es lo que engorda pero la comida de por sí sola ni engorda ni adelgaza así más rápida que yo me gusta mucho pues yo me la primera fui yo te aparece en otro orden aquí es el orden que me aparece a mí CFA solo come eso sí hoy solo comemos eso bueno solo contundente y lo dicho esta noche directo comiendo crepes en youtube así que si no me seguís y queréis ver el directo en youtube la cena estaré eso a las a qué hora llegarás tú te vas a pasar por casa ¿o no? porque sos padre para nueve y por ahí ¿no? pues para nueve y cuarto en youtube haremos directo en cocina con gas anfipis a de la alba me enteró me enteró siempre me dice ¿qué crees? no me comió tres trozos había ocho o dos trozos no sé pero ya mal no que si no tiene la cabeza pinta pinta a la noche podríamos hacer ruleta rusa de adivina de que está relleno esta crema acá va a ser varios relleno voy a ser relleno venga vale o sea jamón cocido creo que es la mochila a lo que va a pasar era queso queso con romero y tomillo y tomillo muy bueno del líder y he comido una crema de coliflor así que nada chicos y chicas nos vemos a la noche nos vemos por youtube en cocina con gas anfipis así que nada chao